¡Hola muñecas! Espero que se encuentren muy bien. Hace poco les subí el video de mi colección completa de perfumes y la verdad es que ese video les gustó mucho, también ya me lo habían pedido bastante. Con base en ese video, ustedes también me pidieron que les grabara por favor cuáles eran aquellos perfumes que yo consideraba que eran mis favoritos, que eran los que más me encantaban y pues que por recomendación creo que ustedes son los que deben de tener. La verdad es que a mí me gustan mucho los perfumes y ahorita les voy a dar como las características de los aromas que más me gustan porque bueno pues obviamente si son de su agrado pues ustedes también los pueden comprar. Así que bueno pues vamos a empezar y espero que les guste. El hecho de que sean las cosas caras o baratas siento que es lo de menos. Muchas veces, últimamente me han criticado mucho porque ustedes dicen que yo ya nada más quiero comprar maquillaje de alta gama y cosas así y la verdad es que no es cierto. Sinceramente, sí es cierto que yo a raíz de que empecé a trabajar pues me ha gustado comprarme las cosas que yo quiero y no importándome si son caras o baratas, cosa que cuando era estudiante pues obviamente no podía hacer porque tenía en ese momento otros gastos que atender que eran como tal de mi carrera. Entonces, ustedes no deben de perder de vista eso. El hecho de que ustedes puedan o no darse un gusto no quiere decir que por ya comprar algo costoso ya no van a comprar algo que no sea así. Y pues lo mismo pasa con los perfumes. En ese video yo les comentaba que la mayor parte de los perfumes que son caros no los he comprado yo, sino que me los han regalado. Y pues sí, la verdad es que eso no tiene nada que ver, simplemente si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de comprarse un algo costoso, o sea ropa, maquillaje, perfume, lo que sea, pues yo creo que también está bien, o sea se lo merecen como fruto de todo el esfuerzo que ustedes mismos hacen. Pero bueno, pues eso es solamente algo que quería precisar antes de comenzar con los perfumes. Y bueno, pues ahora sí les voy a hablar un poco más sobre cuáles son aquellos olores que a mí más me gustan. Miren, a mí me gustan mucho, si ustedes vieron ese video de mi colección de maquillaje, digo de... si ustedes vieron ese video de mi colección de perfumes, se dieron cuenta perfectamente que la mayor parte de los perfumes que tengo son de la familia floral, frutal. A mí me gustan mucho los olores así, más de hecho florales. Pero hay algunos que en combinación con la familia frutal me gustan mucho. Me gusta que los aromas sean dulces, que no sean demasiado fuertes, porque sí me llega a doler la cabeza. Pero también me gusta que dentro de lo dulce no tenga vainilla como una de las notas de entrada, porque la verdad es que a mí la vainilla me pone muy de malas. Tanto la vainilla como el chocolate. Entonces, pues tomando eso como referencia, algunos de los perfumes tienen un poco más de notas florales o frutales. También me llegan a gustar algunos perfumes que son con mayor número de notas frutales, como por ejemplo el Piz de Jafra, pero en este caso no son mis favoritos. O sea, sí los llego a utilizar sobre todo en esta época que se siente más el calorcito de día y todo eso, pero tampoco los voy a poner por encima de los florales. Y este perfume es el primero que les enseñé también en mi colección. Este perfume me gusta por un montón de cosas. Primero que nada, tiene un valor emocional para mí muy fuerte, porque pues me lo regaló mi entonces novio Leo, que ahora es mi esposo. Y fue algo muy bonito porque en esa época que me lo regaló, pues la verdad es que digamos que no tenía como prioridad comprármelo y me lo regaló y obviamente eso implicó que a lo mejor él dejara de comprarse algo para él o algo así. Entonces son ese tipo de cosas los que realmente hace como que se le dé un valor al producto muy por encima de otra cosa. No por el hecho de lo que vale, sino de lo que hay detrás de ese regalo. Bueno, este perfume yo lo conocí también con él un día que fuimos a un Liverpool a oler perfumes y todo eso. La verdad es que me gustó muchísimo. Les voy a dejar en la pantalla algunas de las notas que tiene este perfume, pero las de principio son florales. Creo que tiene jazmín. Entonces también debe tener como bergamota, amizcle. perfume y la verdad es que es un perfume que no sé si tenga que ver o con las notas o con el precio, pero sí me dura bastante. De hecho yo lo utilizo en la mañana y me dura bastante bien una buena cantidad de horas. Entonces este yo la verdad es que pues se los recomiendo porque dentro de todo no se me hace un perfume que sea como aseñorado para nada. Es como muy juvenil, muy fresco. Creo que viene muy bien para esta temporada que se siente bastante calor y que hay algún tipo de aromas que, pues no, o sea, como que les digo como que hasta ponen de malas. Entonces este me gusta muchísimo y sí se los recomiendo. Vienen en diferentes presentaciones, es decir, con diferente cantidad de producto. Está el de 50 mililitros, este que es de 100 y está me parece que el de 150. Entonces pues también ustedes pueden optar o por ir por una prueba para olerlo o por comprar el pequeño de 50 mililitros para que ustedes vean si sí les gusta o no. Es este, la marca de Cermat. Este perfume yo lo conocí cuando yo en la normal, en el último año de la normal. Hice mi servicio social y una maestra que trabajaba ahí vendía esta marca. Entonces ella siempre traía este perfume y cuando me dijo que vendía esta marca, este, me enteré de que este era el perfume de la misma marca de Cermat y se lo pedí. Este, recuerdo que me ha de haber costado, no sé, a lo mejor como unos 400 pesos. La verdad es que ahorita no estoy muy segura del precio, pero se lo encargué y la verdad es que me gustó muchísimo. También se me hace un aroma muy juvenil. También siento que predominan los aromas florales en este perfume. Y este es de toda la colección de perfumes que yo tengo el que más dura, es el que más me dura. De hecho, por ejemplo, si yo me lo pongo hoy en la mañana, me puedo inclusive quitar la ropa y cuando la voy a lavar, todavía siento el aroma. O sea, este es el perfume que yo más, que yo tengo que más se adhiere a la ropa y me gusta muchísimo cómo huele. Huele muy rico, aunque también tiene un aroma un poco fuerte. Entonces, si hay algunas personas a las que no les gustan los aromas muy fuertes, puede ser que este no les vaya a gustar. Pero el hecho de que sea fuerte no quiere decir en ningún momento que sea aseñorado, no, no. De hecho, por eso es que yo lo he utilizado tanto. Este, les digo, un tiempo lo dejé de utilizar porque pues simplemente lo quise guardar, pero ahora que ya traje para acá todos mis perfumes, otra vez lo empecé a utilizar y me gusta mucho, mucho. Bueno, pues el siguiente perfume que les voy a mostrar es de la marca de Jafra y es este de aquí, que es Pastel Morat. La verdad, no sé si ustedes se den cuenta, pero traté de elegir uno de cada gama, por ejemplo, uno de alto costo, uno de Cermat, uno de Jafra, uno de Abón, uno de Arabella, porque creo que de cada marca tengo uno preferido y también porque si ustedes a lo mejor no pueden conseguir cierta marca, pues pueden conseguir otra. Es de Jafra, me costó mucho trabajo elegir cuál era mi favorito porque hay varios que me gustan mucho. Pues de hecho, todos los que tengo me gustan mucho. De Jafra no hay alguno que no me guste cómo huele. Y en el caso de este, Pastel Morat es mi favorito de la marca. Este tiene un aroma frutal, floral, pero la mayor carga de aroma es frutal. Precisamente el nombre lo hice, es de moras y me gusta mucho cómo huele. Hay tres versiones del pastel, que está pastel, el clásico, pastel morat y hay otro que es como rojito. Y la verdad es que el único que me gusta es este. De hecho, el primero se me hace en extremo, como exagerado, en extremo dulce. O sea, es de esos aromas que yo no puedo soportar. Pero cuando conocí este perfume, la verdad es que me gustó muchísimo. Ya no es una novedad para ustedes que este es mi perfume que más me gusta de Jafra. De hecho, tengo un video entero exclusivamente hablando de este perfume. Y la verdad es que sí, yo se los recomiendo muchísimo. Yo creo que de catálogos... Ay, no, es que también el de Cermat me gusta mucho, pero yo creo que todavía por encima del de Cermat, este me gusta más todavía. No sé cuánto sea el precio, porque yo la verdad es que no lo he pedido de catálogo. Yo lo he comprado ya con gente que ya lo tiene en físico. Pero el precio más o menos ronda como unos 300. Entonces, la verdad es que para mí sí vale mucho la pena. Les digo, yo ya me terminé dos enteros. Y este es el tercero que tengo. Sí, se los recomiendo bastante. De Avon también tengo mi perfume favorito. Y este es este, que es el Pur Blanca. Les voy a contar un poquito sobre la historia de este perfume, como yo lo conocí. Este perfume lo encontré primero en su lanzamiento. Y la verdad es que me pareció súper rico, pero no lo compré. Solamente lo olí. Y en la siguiente vez que apareció en catálogo, aparecía en precio de creo que 109 pesos. Y traía de regalo el desodorante de este mismo aroma. Y la verdad es que dije, lo voy a comprar. Este es creo que un aroma muy elegante. O sea, si ustedes se ponen este perfume, me imagino que la gente ni siquiera se va a dar cuenta de que es un perfume tan económico como ustedes lo ven. En sí, el empaque no se me hace nada corriente. Se me hace un empaque muy bonito, muy sencillo. Pero precisamente en eso radica lo elegante. Este es de la familia floral solamente. Y huele delicioso. En verdad, con este perfume, a mí me vienen como palabras como inocencia, como paz, pureza. A mí me gusta muchísimo este aroma. Y también creo que viene muy bien como... Con este perfume me gustaría como irme a la playa. Porque se me hace así como un aroma tan tranquilo, como tan fresco, pero a la vez tan tranquilo, tan bonito, tan dulce, tan simple. Sí, como muy natural. Me gusta muchísimo como huele este perfume. Y les digo que la verdad es que el precio está súper, súper bien. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo, todavía está en catálogo porque yo lo he visto ahora que he pedido mis cosas. Y la verdad es que sí. Y también el aroma dura. No dura quizás tanto, pero sí tiene una buena duración. A mí me gusta mucho este perfume también. Ahora voy a pasar con el siguiente perfume, que es el que traigo el día de hoy. Yo sé que ustedes no lo pueden oler, pero hace ratito que bajé por el micrófono de la cámara, Leonel me dijo que qué bonito olía. Y traigo este perfume, que es de la marca de Arabella. Este perfume se llama Black Rose. Y bueno, en principio pedí este perfume porque me encantó el empaque. Me parece también un empaque bastante sencillo, pero muy bonito. ¿Sale? O sea, como que no cae en lo corriente por el hecho de que sea sencillo. Este perfume, primero me hicieron favor de regalarme una prueba pequeñita y yo utilicé ese. Y después fue que lo compré. Tiene aquí una florecita. Y tiene aquí otra pintada de negro. La verdad es que está muy rico. Este es de la familia Floral Frutal. Pero también las notas más fuertes son florales. Sinceramente no encontré en internet las notas de este perfume. Porque, no sé, como que algo tiene la página de Arabella bastante malo, creo. Porque ni siquiera encontré tampoco reseñas de este perfume ni nada. Me gusta mucho el tenderlo, pero es un aroma todavía más dulce y un poquito más intenso. Este siento que es muy, muy rico. Es un aroma, sí, en su mayoría floral, pero se siente muy, muy bien. Y también siento que es un aroma muy juvenil. Todos los aromas que yo pongo en mí trato de que sean juveniles porque, pues, soy una persona joven. Y no me gusta, me gusta oler bien, pero no me gusta que se sienta así como muy aseñarado. Ni que provoque un dolor de cabeza en las otras personas. Este perfume también tiene su versión de como pomada. La verdad es que no sé dónde están. Sé que ya están aquí en la casa, pero no sé dónde. Y eso es que, estos son como maximizadores del olor. O sea, que tú te los aplicas y después aplicas el perfume y dura muchísimo más. Pero la verdad es que me gusta muchísimo y recuerdo que me costó como $80 o $90 pesos. Fue bastante económico también. Y bueno, pues, por último, les tengo un perfume que, bueno, no es como auténtico de la marca, pero también me gusta bastante. Y es de la marca de Freiche. Hubo gente que me dijo que iba a probar los de Freiche. Yo sé que es una marca bastante económica y ese no es motivo por el cual hacerle como el feo o no tener ganas como de probarlo. Les muestro este porque el otro no lo encontré aquí en mi cajoncito. Entonces, este es de Freiche. En Freiche ustedes tienen una gran ventaja. Que si ustedes van, a ustedes les van a dar a oler todo. O sea, simplemente ustedes más o menos díganle qué tipo de aromas les gustan. Y ellos les van a empezar a decir, ah, pues mira, tengo este, tengo este otro y así. Y ustedes pues ya escogen el que más les guste. Y que son muy económicos. Estos me costaban 50 pesos. Y bueno, la ventaja es que cuando te lo acabas puedes llevar el mismo frasco y ellos se encargan de lavarlo y de rellenarlo. Y ya nada más te cobran como la diferencia. Que me parece que son como 40 pesos. Y eso está bastante bien porque así ya no se desperdicia el empaque. En particular, este es Heires de Paris Hilton. Que yo les había dicho que en perfumes mi favorito es ese. Pero por el momento la verdad es que comprando este ya no me he visto en la necesidad de comprar el original. Que a lo mejor no está tan bien. Pero por el momento tengo suficientes perfumes como para no querer ahorita invertir en otro. Primero quiero acabarme uno de los que ya tengo. Entonces, también obviamente si ustedes han olido alguno. No sé si tengan ya Dor de Dior la verdad. Pero si ustedes han olido alguno que es muy caro. Pues ustedes pueden ir a Fryche a ver si ya tienen el aroma en réplica de ese perfume. Entonces, pues sí, la verdad es que yo les recomiendo que se animen a probarlo. Digo, no pierden nada. Inclusive venden unos envases muy chiquitos de 7 mililitros, creo de 10. Para que ustedes primero los prueben. Y si sí les gusta, entonces ya se animan a comprar otro más grande. También les pueden armar creo que su desodorante. Cosas así, aromatizantes para el carro, para la casa y todo eso. No es comercial, pero es que yo cuando iba lo veía. Entonces, sí, eso es lo que les recomiendo. Pero este aroma me gusta mucho. Es un aroma floral frutal. Sí, o si no, solo floral. Les voy a dejar las notas, pero la verdad es que este perfume definitivamente me encanta. Y es solamente uno de tantos que pueden encontrar ahí. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que ojalá ustedes puedan encontrar en alguno de los que les mostré uno que les llame la atención y que les guste. Antes de irme quiero invitarlas a que pasen a seguirme en mis redes sociales. Sobre todo en mi Instagram principal o en el personal. Que he estado como últimamente muy activa. Cualquier sugerencia, encuesta. Les muestro, por ejemplo, ahora les mostré lo de mi cabello, cómo lo hice todo en Instagram. Y también las invito a pasar a mi canal de recetas. También si quieren recomendarme alguno de los perfumes que a ustedes más les gustan. Por favor, déjenmelo aquí abajito en la caja de comentarios. A mí me gustan mucho los perfumes de catálogo. Así que ojalá que ustedes me puedan recomendar alguno aquí. Ahora sí me voy. Muchas gracias por ver este video. Gracias por todo el apoyo que me dan. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.